Zócalo Piedras Negras presenta Fiscalía de Justicia toma conocimiento de un robo en Iglesia de la Colonia Doctores Autoridades cierran caso de hombre fallecido en percance vial en Zeta Martínez Inspectores realizan hasta 10 decomisos de pirotecnia en las últimas horas Llama a Protección Civil a cuidar manejo de cohetes por quemaduras e incendios Apoya a Policía Preventiva en traslados a albergues, todos los oficiales están disponibles Agradece Ejército de Salvación, Solidaridad de Personas de Piedras Negras con Migrantes Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Emex, tu estación de confianza Dos de la tarde con tres minutos, gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino Hoy antes de continuar con toda la información ya lista para usted Veamos el pronóstico del tiempo Y es que el día de hoy por la noche ya es noche buena Pero durante el día a la máxima se espera que sea de 4 grados Cielo completamente soleado y despejado Con ráfagas de viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora del sureste Mientras que por la noche cuando se encuentre ya la noche buena Se espera que la mínima sea de 5 grados bajo cero Cielo completamente despejado Y ráfagas de viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora Así que por favor abríguese bien Si no tiene nada que hacer afuera por favor no salga y quedes adentro Disfrutando del calor de su casa Ya en estos momentos nos encontramos a 18% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan los 7 kilómetros por hora Y la temperatura actual en los 3 grados centígrados Así que el día de hoy no hay pronóstico de lluvia A disfrutar en casa Para mañana, domingo y también navidad Se espera el cielo completamente soleado y despejado A la máxima en los 9 grados La mínima en los 2 grados bajo cero Con ráfagas de viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora El lunes continúa soleado Máxima de 15 La mínima en 1 grado Ya para el martes máxima de 17 La mínima en los 4 grados Miércoles máxima de 20 La mínima en los 8 Cielo completamente soleado y despejado Con ráfagas de viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora por día Y para el próximo jueves Se espera que siga aumentando la temperatura La máxima llegue en los 22 grados La mínima en los 11 Cielo completamente nublado Sin pronóstico de lluvias Para cuñas se espera la máxima de 5 grados La mínima en los 5 grados bajo cero Con el cielo completamente soleado y despejado Jiménez Soleado Máxima de 6 La mínima en los 5 grados bajo cero 5 manantiales Cielo parcialmente soleado La máxima en los 6 La mínima en los 6 grados bajo cero Y para Sabina Cielo completamente despejado La máxima en los 6 Y la mínima en los 5 grados bajo cero Sin preocuparse de las lluvias Pero si de las bajas temperaturas E igual para Estados Unidos En San Antonio También se presenta el cielo completamente soleado La máxima en los 41 La mínima en los 25 Fahrenheit Uvalde Máxima de 41 La mínima en los 20 Fahrenheit Cielo completamente despejado Y para Carrizio Springs Cielo soleado La máxima en los 41 Y la mínima en los 22 Fahrenheit Sin presentar probabilidad de lluvia Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Te agradezco mucho que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Y te invito a que sigas aquí con nosotros En Telezócalo Vespertín Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Buenas tardes Les informamos cómo están en este momento Los puentes internacionales Por el puente número 1 Podemos observar que se encuentra vacío A esta hora de la tarde Para personas que se dirigen hacia Igol Paz Veamos cómo están en este momento Las filas hacia el puente internacional número 2 Con las imágenes que nos proporcionan Las cámaras móviles de Super Channel 12 En este momento Les podemos informar que también Lucen vacío Caso contrario a días pasados En los que se registraron Largas filas Debido a la llegada de paisanos Que se dirigían hacia el interior del país En este momento Ambos cruces internacionales vacíos Les informamos cómo se adquiere El tipo de cambio a la compra En 19 pesos Y se vende en 19 pesos con 60 centavos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a la edición vespertina De Telezoca Estamos listos para actualizarle La información que se genera En este sábado 24 de diciembre Estamos algunas escasas horas Para recibir la noche buena Y la Navidad Y antes de comenzar Con la información Recuerden que los invitamos A seguir nuestras redes sociales Y estar en contacto con nosotros Y en este momento Nos enlazamos ya Con nuestro compañero Armando Valdés Martínez Nos tiene información policiaca Importante Muy buenas tardes Armando Adelante con su reporte Muy buenas tardes Si volví a la audiencia De Radio Zócalo Y Telezoca Lo Vestertino Pues para hasta conocer Si volví a la policía De investigación criminal Acudieron hasta un domicilio Dedicado en la calle Fernando Echueger Y calle Roberto Gómez En la colonia Los Doctores Luego que se reportaron Una iglesia apostólica Misionera En robo al interior Había sonado la alarma Por lo que Elementos de la policía De investigación criminal Llegaron hasta ese lugar Y detectaron Junto con el personal De alarma Así como encargados Del lugar Que lo que es La chapa de la puerta Se encontraba dañada Según que mencionó Los primeros informes Señalan Que no había Algún objeto Que había sido robado Sin embargo Estaban a la espera De que el pastor O encargados De esa iglesia misionera Acudiera hasta La Fiscalía General De Justicia Realizara también Una delicia Formal de los hechos Y se vio afectado En los mismos Toda significan Que se habían llevado Algunos objetos Sin embargo Debido a que estaba Todo revuelto Al interior del lugar No se había confirmado Tal situación Los agentes De la policía Investigación Criminal Señalaron Recorridos De un silencio Por el sector Trotando de dedicar A un probable Responsable De estos hechos Sin embargo No fue posible Tampoco Su detención Ni su ubicación Así que están Solamente A la espera De la inicia Formal En otra Información Que se generó El pasado Jueves Por la noche En lo que es En las calles Deligramento Zeta Martínez En la colonia Bellavista En la colonia San Felipe Donde una persona De aproximadamente Treinta años De edad En el cual Se le encontraron En sus pertenencias En la licificación A nombre de Macario Un trabajador Del municipio Que prácticamente Cierra el caso Cabe hacer mención Que el día de ayer El hermano De la ferviladora Existe A su día De la Fiscalía General de Justicia A felicitar La devolución Del cuerpo Nos comentó Haciendo forma Extraoficial Que ese Trabajaba En el municipio Y que era Su primer día De vacaciones Él estaba Gozando vacaciones Y que bueno Se dirigía A su domicilio En la colonia Aeropuerto Les había realizado Una llamada Que se dirigía A su domicilio Sin embargo En el trayecto Desgraciadamente Debido al exceso De velocidad Que conducía A su unidad Tipo De la marca Perdió El control Del volante Y fue Impactarse Con un poste Para morir En forma instantánea El resultado La necropia De ley Determinó Que la persona Había perdido La vida Como consecuencia De un estallamiento De víceras Según el médico Legista De la Fiscalía General de Justicia Y pues bueno El día de hoy El timonero Y audiencia Deciría El 24 de diciembre Pero los inspectores Municipales Han estado Realizando Trabajos En estos días En estas Tan solo 48 horas Han decomisado Más de media docena De decomisos Se han realizado Más de media docena De decomisos Durante el viernes Y estaba En el departamento De inspectores A solamente Aquí en Piedra Negra Mucha gente Trata de vender Pidotecnia En forma prohibida O en forma ilegal Sabemos de antemano Que esos jueces O jueces Como se señala En lo que es En la televisión O donde señalan Algunas valencias De venta de jueces O pirotecnia Y están prohibidas Aquí en la ciudad ¿Por qué? Por los delgados De los hechos Que se han registrado En años anteriores En estas hechas Por reportes De disparos De armas de febril Que han movilizado Autoridades Solamente Se tiene Pues a la venta Un tipo de pirotecnia Que son Las chistas Algunos Chifreadores Algunos Que no son Tronadores Según el mismo Coordinador Gerardo Velázquez Que está realizando Estas acciones En coordinación Con Con las autoridades Correspondientes Y a los que se les sorprenda Viviendo Este tipo de jueces Tanto Mexicanos Los que están prohibidos Así como Americanos Serán Sancionados Además de Decomizar La mercancía Se han decomitado Cuetones Palomas De gran tamaño Chifladores Que son Intrigues Para los niños Y que bueno Causan Algunos problemas En estos días Recordemos Que un menor De tan solo 7 años De edad Sufio que madura Tanto en su abdomen Como en su pierna Izquierda Luego de que una paloma Le tronara en su mano Cuando andaba jugando Pues en este tipo De situaciones Las autoridades Están Muy al pendiente Por último Si no hay audiencia De Radio Zócalo Y Telezócalo Espertino Se registró Un accidente Automovilístico En lo que es A la salida De Piedras Negras En lo que es En la carretera Rigereña A la altura De un panteón Ubicado En ese lugar Cuando el conductor De un automóvil Ford Mustang Conducido por Eduardo Eño De 27 años De edad Se desplazaba A velocidad Inmoderada Hacia Piedras Nera Y al tratar De ingresar A lo que es La sanción Provocó Ser impactado Por una unidad Tipo Pick-up Chevrolet Conducida por Javier En los 35 años De edad Traecer mención Que Javier Seguía acompañado De su esposa La cual Se encuentra embarazada Y por lo tanto Fue atendida Por paramédicos En la Cruz Roja En el lugar Y luego de que La camioneta Quedara volcada Posterior a eso La mujer Se trasladaba Al hospital Salvador Cabardía Donde se le reporta En estos momentos Que se encuentra Estable De salud A pesar De la volcadura Que se registró Y que bueno Dejó como resultado Que la idea Se dara Pobre Si costado Izquierdo Según se puede apreciar Se dio a conocer Por parte De las mismas Autoridades Estoy aquí Audiencia de Radio Zócalo Y de Zócalo Despertino Y esta es La información Policíaca Más importante Generada En este momento Y antes de despedirnos Desear Una feliz Navidad A toda la audiencia De Radio Zócalo Armando Muchas gracias Por su reporte Muy buenas tardes Y en este momento Nos enlazamos Con Mario Alvarado También nos Tiene un Muy buenas tardes Mario Adelante Hola Sibone Y buenas tardes Para usted Y para todos Los que están Al pendiente De Super Channel Y también De Radio Zócalo Noticias Les informo Este fuerte accidente Que ocurrió Sobre la carretera Perdón La carretera 2 O todavía Román se pega A las afueras De Piedras Negras Muy cerca De la colonia Elegido Piedras Negras O frente A la colonia Las Praderas ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Los vehículos Se vieron involucrados En un percance Un Ford Mustang Y una Dodge Rambla La cual Terminó volcándose Aparentemente Entre los dos vehículos Tuvieron algún tipo De contacto La pick up Terminó Perdiendo el control Y pues Terminó al fondo De este pequeño Barranco Que separa La carretera De la propiedad De un panteón Cercano El conductor Del Ford Mustang El señor Oscar Venía De Elegido Santa Rosa Muy cerca De Jiménez Coahuila Venía a visitar La tumba De su abuelo Y los conductores Bueno Los que venían A bordo De la pick up Es el señor Francisco En compañía De su familia La señora Luz María De 48 años Es quien resultó Con lesiones Graves Al tener Una fractura De tobillo Derecho Expuesta Para médicos Del heroico Cuerpo de bomberos Y protección civil Acudieron Para brindarle Los primeros auxilios Y trasladarle A la clínica 11 del seguro Social Para que recibiera Una atención Médica Más especializada El accidente Al no determinar O aceptar Las causas Ninguno De los dos Participantes Aceptó La responsabilidad Fue consignado Ante asuntos Viales Aquí lo que Destacamos Es que En los últimos Cuatro días Se han estado Presentando Accidentes Muy muy fuertes Y otros más Mortales Esta ocasión Afortunadamente Solo hubo Lesiones Pero Que no ponen En riesgo La vida También Arribaron Los bomberos Estaban sofocando Un incendio Pero Afortunadamente No hubo La necesidad De traer Equipo hidráulico Ya para Finalizar El reporte También Les informo Esta situación Que está viviendo Una madre Soltera Y es que Precisamente Los bomberos Se encontraban Muy cerca Del lugar Debido A que Estaban Sofocando El incendio En una Propiedad Que Pues La señora San Juanita Había llegado Precisamente A su casa Y Estaba Completamente Envuelta En llamas De inmediato Realizó El reporte Los bomberos Se enfocaron En el incendio Pero Se dio cuenta Que su vehículo Tampoco se encontraba En el lugar Lo habían robado La mujer En camino A solicitar Apoyo a familiares Lo encuentra Pero lo encuentra Chocado En el cruce De Romance Pedra Y la calle Cerrada De la 24 De agosto Que fue lo que pasó O que es lo que Ella cree que pasó Bueno Ella tiene un tiempo Separado De su expareja Y comenta Que Pues El señor Francisco Javier Cada que tiene La oportunidad Cuando ella Le está yendo bien Que consigue trabajo Que tal vez Está conociendo Una nueva pareja Él comienza A realizar Algunos Actos De violencia En su contra Esta vez No fue la No fue la excepción Y este hombre Ya cuenta Con una orden De restricción Entonces Como Ella sospecha De esta situación De su expareja Bueno pues Era la única persona Que sabía Cómo encender El vehículo Y aparte La descripción De testigos Cercanos Al momento Del percance Autoridades Tomaron conocimiento De los hechos Y comentó Que el próximo lunes Iba a formalizar Su denuncia Hay que destacar Que esta mujer Tiene junto a este hombre Un hijo en común De tan solo Tres añitos Por el cual Ni su propia vida Tiene miedo Es de Pues de momento La información Que se va generando En la ciudad Muchas gracias Mario Y sobre todo En este segundo reporte Que nos presentas Es importante La denuncia Que después De presentarla Se le dé seguimiento Si ya hay Antecedentes De actos De violencia Contra la persona Afectada Claro Imagínate El domicilio Quedó completamente Calcinado La mujer Ahora va a tener Que estar Solicitando El apoyo De sus familiares Para poder Quedarse En algún lugar Pero afortunadamente Los encontraba En el interior Por fortuna Gracias Mario Buenas tardes Muy buenas tardes Y con esta información Nos vamos Al primer corte Regresamos Con más noticias ¿Qué quieren los mexicanos Para su retiro? Tener una casa Hacer una playita Siendo viejo Cuidar a los nietos ¿Sabes cómo te vas A mantener en el futuro? Eso sí No lo había yo pensado Que mis hijos Me mantengan Te presento a la persona Que te asegurará Un buen retiro Wow Yo Yo Solo el 40% De los mexicanos Ahorran para su retiro Ahorra para tu futuro Cuenta con tu cuenta Afore Gobierno de México La democracia La democracia nos importa A las y los mexicanos Porque permite Que nuestras voces Sean escuchadas Durante mucho tiempo Soñamos con democracia Pero hoy Que estamos despiertos Unidas y unidos Hemos logrado elecciones Libres y auténticas Por eso Inspiramos al mundo Para proteger la democracia Los derechos Y nuestras libertades Porque ese es El camino de la paz México es sede De la cumbre global De la democracia electoral En el mundo Y en México Nuestro INE Nos une Para proteger tu medidor De bajas temperaturas Encimas te decimos como En un, dos, tres Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer Paso uno Envuelve el medidor Y las tuberías Con periódico Paso dos Cúbrelo Con bolsas de plástico Envuélvelo Paso tres Sujeta el forro bien Con cinta adhesiva O una cuerda también Y ya Tu medidor está protegido Del frío República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878-115-29-14 Ven y vive Una experiencia República Armando Valdés Martínez Nos presentaba información Sobre el decomiso Sobre el decomiso De cohetes O cohetes Y ante esto Se sigue Prevalece el llamado De protección civil Ante el uso De este tipo De Cohetes Para evitar quemaduras E incendios Esta entrevista La concedió José Francisco Contreras Obregón Coordinador De protección civil En el municipio Mientras que la pirotecnia Que si está permitida En Piedras Negras Suele no generar Mayores riesgos Muchos de los cohetes Prohibidos Y que en su mayoría Son traídos De Estados Unidos Si pueden provocar Diversas emergencias El director De protección civil Y bomberos José Francisco Contreras Obregón Señalo que en el pasado Se han presentado Tanto quemaduras En personas Que los manipulan En particular niños Como incendios En casas Y predios Sobre todo Porque En muchas ocasiones Hemos sabido Que traen De Estados Unidos Algunos cohetes Entonces sí Efectivamente Aunque no está permitido Se convierte En una situación De alteración Al orden público Ya sea porque Molestas a los vecinos Y demás Y también Veíamos Al comisario Dar cuenta de ello Y que Se puede detener A personas Que estén Alterando el orden público Sí Como cada año Tenemos algunas incidencias Ya sea que Que generan Algún incendio En las mismas Casas Habitación En algunas Acumulaciones De basura Basureros clandestinos Y demás Pero sobre todo Tener precaución Con aquellas lesiones Que se puedan También producir Por la manipulación De objetos Pirotécnicos En el caso En el caso particular De los incendios Contreras Obregón No descartó Que al igual Que en años Anteriores La pirotecnia Combinada Con otros factores Propios De la temporada Puedan derivar En siniestros Mayores En viviendas Entre esos factores Están el fuerte Viento Que suele acompañar A los frentes Fríos Las brasas De carnes asadas Y festejos Navideños Incluso El sobrecalentamiento De las instalaciones Eléctricas De los mismos Domicilios No, no hemos tenido Afortunadamente Pero seguramente Con las bajas temperaturas Pudiera ser también Un factor determinante Esos mismos cohetes Que lleguen a generar Ese tipo de incendios Pero seguramente Vamos a tener incendios En casa habitación Generados por La sobrecarga Del sistema eléctrico Y demás Y bueno Pues vamos a estar Muy pendientes También No conforme Con eso El viento Muchas de las veces Ahora en las En las fiestas De Navidad Pues hacemos La carnita asada Y demás Y también Hemos tenido Accidentes O incendios Como lo tuvimos En la colonia Presidentes Ahora en enero Con los vientos fuertes Entonces pues Estar muy atentos Y extremar Precauciones Sobre ello Abandonos Más información Elementos De la policía Preventiva Apoyarán A personas Que requieran Trasladarse A algún albergue Están todos Disponibles De acuerdo A lo que señaló El comisario De esta corporación Cruz Elliot Mercado Aunque desde antes De que iniciara Diciembre Se tomó La determinación De cancelar Descansos Y vacaciones Del personal Para estas fechas Importantes Como el 24 Y 25 De diciembre Así como el 31 De diciembre Y 1 De enero Se mantienen Dichas indicaciones Lo anterior Con el propósito De contar Con todos los elementos De la policía Preventiva Municipal Disponibles Para cubrir Las diferentes Responsabilidades Que se tienen Y que se reporte Saldo Blanco Indicó El comisario De la corporación Cruz Elliot Mercado Ramírez Aseveró Que además De la vigilancia Y operativos Para garantizar La seguridad De la comunidad También han estado Apoyando Las secciones Emprendidas Por el municipio Por las temperaturas Extremas El mando único Detalló Que coordinados Bajo las indicaciones De protección civil Participan En los recorridos Para detectar Personas Que requieran De refugio Mismas Que son Trasladadas Al albergue De la central De bomberos Para estos días De 24 25 Día 31 Día primero ¿Cuál es El rol De trabajo Y la instrucción Que tienen Los elementos El rol Sigue siendo el mismo Como lo he venido Comentando Por las indicaciones De nuestra alcaldesa Y el secretario De ayuntamiento El departamento De seguridad Pública Suspende Descansos Y vacaciones Todo el mes De diciembre Esto para garantizar La seguridad De los ciudadanos ¿A qué manera Participará Seguridad pública En este operativo En los frentes Fríos Que lleguen? Pues nosotros Vamos a estar Apoyando a protección Civil y bomberos Todo será Coordinado Por el comandante Contreras Y pues nada más Vamos a estar A las indicaciones Que él nos dé ¿Han recorridos También? Así es Se realizarán Los operativos Coordinados Se lo vuelvo a repetir Bajo el mando Del comandante Contreras ¿Se realizarían Trasdado? Sí Vamos a estar En los operativos Como ellos Nos lo vayan indicando Y según las necesidades Del ciudadano Nosotros lo vamos a realizar Voz informativa Armando López Capeticho Tomando en cuenta Que son épocas de celebrar Pero sobre todo De reconocer De reconocer Por lo que se tiene Y se comparte El director Del ejército De salvación Miguel Ángel Rodríguez Agradeció El apoyo Que la gente De piedras negras Le ha dado A los migrantes Indicó Que en lo que Respecta A este albergue Se ha puesto De manifiesto La solidaridad De la comunidad Cuando se les Ha hecho El llamado A donar Ayuda Para los indocumentados Hombres Mujeres Y niños Estableció Que también Algunas empresas Y negocios De la localidad Han colaborado Algunos Entregando comida Y alimento Que les pudo sobrar De algún festejo Navideño Agregó Que la ayuda En muchas ocasiones Se las hacen llegar En el propio albergue O también En algunas ocasiones Se ha tenido Que acudir Por ella Sí Sí Gracias a Dios La comunidad O sea Antes que Echar a perder Algún alimento Nos los llegan A remitir Nos hablan Nos llaman O vienen directamente A las instalaciones Algunos Con la intención De darles directamente A ellos El alimento Y pues tenemos La oportunidad De poderles ayudar En ese sentido De darles ya sea El desayuno O una comida O una cena Mejor dicho En la tarde Y si hay gente Que se ha acercado Incluso también Trayendo algunas Suéteres Cobijas Cosas para frío Y obviamente Pues este próximo Sábado Que es Nochebuenas Espera que Pues más gente Se solidarice Y les pueda traer A lo mejor Una cena Un platillo Esperamos que sí Estamos también Preparando nosotros La manera de cómo Pues pasar estos tiempos Que son melancólicos Que para muchos Que para muchos de ellos Que están fuera de casa Son difíciles Pero ya juntos Hacemos una familia Al final de cuentas Lo importante es pues Estar en armonía Y lo poco que podamos Ofrecerles a ellos Es lo que les vamos A ofrecer Por lo menos Una cenita Un tiempo de convivencia De tranquilidad De protección De resguardo Del frío Y pues si tenemos Si la comunidad Claro Nos colabora Pues va a ser algo Mucho mejor Voz informativa Ángel Robles Estrada Son las 2 de la tarde Con 28 minutos Antes de ir Al siguiente corte comercial Le vamos a presentar Un comunicado Del sistema municipal De aguas y saneamiento Veamos de qué se trata Esta información Para que esté Al pendiente Si usted habita En los sectores Los montes 1, 3, 4 y 5 Así como en el sector De tierra y esperanza Y es que A través de este Boletín informativo Simas informa A los usuarios Que por fuga de agua En tubería de 6 pulgadas Ubicada en Román Cepeda A la altura De la colonia Los Arcos Las siguientes colonias Presentan falta De suministro de agua Tal como se las mencionamos Los montes 1, 3, 4 y 5 Tierra y esperanza Por lo anterior El servicio Se normaliza De manera paulatina A partir de las 18 horas De las 6 de la tarde Agradecemos Su comprensión Ante esta eventualidad Cuando son las 2 de la tarde Con 29 minutos Nos vamos A la pausa Y al volver Estaremos con Janet Magadán Que nos presentará Cómo va el recorrido De Santa Para todos Los niños Y las niñas Que están a la espera Estamos a algunas horas De que llegue Con sus regalos Nos vamos a la pausa Y volvemos Oye Tejano Libre para que los sazones Bien matón En el mirador Pura calidad Lo mejor de Coahuila Es su gente Con Mejora Concentramos todos Nuestros programas sociales Educativos De salud Y cultura Para que puedan llegar A quien realmente Lo necesita Realizamos obras De infraestructura social Por todo el estado Hoy Las familias De Coahuila Viven mejor Con los logros De todos Fuerte Coahuila es Nooderm Dermatología clínica Y estética Enfermedades de piel Pelo Y uñas Tratamientos Para problemas De acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos En pies Y uñas Detección De cáncer De la piel Procedimientos Que te ayudan A lucir Más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel Está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese El 7820601 Nooderm Dermatología clínica Y estética Ubicada en la clínica De especialistas Consolidamos un mejor estado Coahuila Es próspero Porque hay seguridad Somos una entidad Modelo Por como enfrentamos Y vamos superando La pandemia Hacemos más eficiente Los programas sociales Somos ejemplo nacional En acciones de salud Estamos mucho mejor Que hace cinco años Con los logros de todos Fuerte Coahuila es Son las dos de la tarde Con treinta y un minutos Y Janet Magarán Ya está lista Para presentarnos Cómo va el recorrido De Santa Por aquí estábamos Antes de terminar La pausa Con un debate Si son tres billones O tres millones De regalos Los que está Distribuyendo Santa Pero mejor vamos Con ella Que nos presente Cómo va el recorrido Cómo va Janet En dónde se encuentra En este momento Pasando Santa Hola Sivo Hola Sivo Santa va a llegar En treinta y cinco segundos Dos a Bulaguayo Zimbabue Zimbabue Sí, creo que lo estoy Mencionando bien Entonces, pues mucha atención Mucho cuidado En no responderle mal A tus papás En hacerle caso En hablarles con respeto Con amor También en ayudar A las otras personas Creo que Lo más importante De la Navidad Es que Pues haya amor Entre la familia Y que estén todos juntos Y pues Sí, miren Miren qué hermoso Se ve el Santa Y qué precioso Se ve ahí Con los renos Esta aplicación Está súper súper padre Porque le podemos dar vuelta Y miren cómo se ve el Santa Y bueno De hecho Aquí Ok Ya pasó por ahí Y dice que ahora Se va a pasar Por Gaborone Botsuana En un minuto Un minuto Casi dos minutos Entonces todo el mundo Está súper súper feliz Estamos siguiendo El recorrido de Santa Y bueno ¿Por qué? Porque cuando sea por la noche Seguramente ya Estará cerca De México Por eso hay que estar Siempre Siempre pendiente Sibo ¿Ya tu nena Está feliz De que llegue Santa? Sí, seguramente Ya está en espera De los regalos En la mañana Pasaba por el continente asiático Ahorita está pasando Por el continente africano Y lo esperamos Hacia la noche Por el continente americano Y bueno Vamos con más información Vamos a darle más seriedad A esto Vence este domingo El plazo para ser Auditor del INE Para el próximo proceso electoral Hay que estar al pendiente Estas funciones Se podrán desempeñar A partir del 1 hasta 1 de enero Hasta el 30 de junio Recordarán Que el proceso electoral Comienza de manera formal En Coahuila Y en el Estado de México A partir del 1 de enero Y la elección Se realizará El próximo 4 de junio Con la elección A gobernador Y también A diputados locales En nuestra región Se estarán Realizando Elecciones Para diputado O diputada Ahorita están en el proceso De todavía Presentar sus renuncias Para aquellas personas Que estén interesadas Este domingo Vence el plazo Para la ciudadanía Interesada en participar En el proceso electoral Local ordinario 2022-2023 Como auditor O auditora Posición convocada A través de la unidad técnica De fiscalización Del Instituto Nacional Electoral Cabe mencionar Que dicha convocatoria Comenzó el 16 de diciembre Y cierra este 25 Por lo que las personas Interesadas Tienen oportunidad De acudir A las instalaciones De la junta distrital Que encabeza La vocal ejecutiva Natalí Mendoza Ubicadas en la calle Hacienda número 408 Del tercer piso En la colonia Burócratas De 9 de la mañana A 2 de la tarde Dentro de las funciones A realizar Destaca El de ejecutar Los procedimientos De auditoría Visitas de verificación E inspecciones Para el cumplimiento De los programas Correspondientes En esta área Adicionalmente Monitorear Los anuncios Espectaculares Internet Medios impresos Además de hacer Visitas de verificación En el distrito electoral Y validar Los testigos De los monitoreos Conciliaciones Elaboraciones De oficios De errores Entre otros Dentro del perfil Y conocimientos requeridos Preferentemente En el área De contabilidad Conciliaciones De partidas Manejo de base De datos Y sistemas informáticos Así que no pierda La oportunidad Si usted tiene Interés De participar En este proceso Ahí está la invitación Del INE Faltan 24 minutos Para las 3 de la tarde Y pasamos a otra información A pesar de alta demanda En Texas Se mantiene El abasto De gas natural Así lo señaló El gerente De Conagas Morris Lipson Valdes Luego de que En algunas regiones De Texas El frío intenso Se presentó Antes de que En piedras negras No se han tenido Reportes Por desabasto De gas natural Con todo Y la elevada demanda Que la más reciente Helada negra Ha representado Sin embargo La compañía Nacional de gas Se mantiene En constante comunicación Con sus proveedores Con la finalidad De estar atentos A cualquier condición Que pudiera afectar El suministro A los usuarios De esta frontera Morris Lipson Valdes Gerente de la empresa Añadió Que el personal También realiza Un monitoreo Del abasto Hora por hora Para que En caso De una posible Baja en el suministro Simplemente En las acciones Necesarias Detalló Que una de ellas Sería Al igual que Ha sucedido En anteriores Contingencias Por el frío Priorizar El uso Del gas natural Para los usuarios Domésticos Clínicas Y hospitales Reduciendo El destinado A la industria Pues mira Nosotros no lo tenemos Contemplado Pensamos que Nuestra fuente De suministro Y los volúmenes Que nosotros Necesitamos Están cubiertos ¿Verdad? Pero pues Nunca hay que decir No ¿Verdad? Porque si se les presentan A ellos problemas Este Claro Nos lo harán saber Sin embargo Nosotros En ese momento Pues haríamos Lo que se tenga Que hacer Ya estableciendo Las prioridades De consumidores ¿Verdad? Empezando Con el que tiene Más prioridad Serían los residenciales Hospitales Todo ese tipo De cliente Que tenemos Y eso Si se mantendría Y si hubiese Que hacer Algún recorte Pues lo haríamos Como se hizo La vez pasada Que nunca se afectó El suministro Residencial Ni a los hogares Ni a los pequeños comercios Simplemente Se recortó En aquel entonces A la industria Pero No esperamos Ese escenario Estamos Ya tenemos Confirmados Los volúmenes Que vamos a necesitar En esos días Y claro Pues lo estamos Monitoreando Todos los días ¿Verdad? De hora Hora por hora Voz informativa Armando López Capeticho Faltan 22 minutos Para las 3 de la tarde Les hemos presentado Algunas quejas Información sobre quejas Contra operadores Del transporte colectivo En Piedras Negras Por ir conduciendo Mientras Van hablando por teléfono Mientras conducen Entre otras Anomalías reportadas Por usuarios Bueno Comentarles que El municipio Realizará Operativo sorpresa En este tipo De transportes En la ciudad Como parte De los esfuerzos Para garantizar Un servicio De transporte Colectivo de calidad El municipio Mantiene una estrecha Vigilancia De las condiciones Tanto de las unidades Como de la operación De las mismas Con operativo sorpresa De acuerdo A lo dado A conocer Por el secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez En días pasados Se realizó Una acción De este tipo Donde no se dio parte Ni a los choferes De las unidades Ni a los concesionarios Mismos La intención Añadió El funcionario Municipal Es que no se confíen Y mantengan El orden Buen trato Y servicio Respetando Los recorridos Completos Y los horarios De las rutas Encontrando Muchos puntos Que todavía Se tienen que corregir Castillón Martínez Desacó Que En ese tenor El transporte Conocido como ejecutivo Ha resultado positivo Principalmente Para los usuarios Aunque también Se tienen revisiones Frecuentes Para detectar Posibles fallas O deficiencias Y se han venido También Buscando Que este servicio Con pantalla Con servicio De internet Al interior Gratuito Con mejor Cobertura En las rutas Responsabilidad En su En su trabajo En su desempeño Este Vengan mejorándolo Nosotros tenemos Que seguir en la tarea Faltan cosas por hacer Hace Tres semanas Quizá Personalmente Estuvimos revisando Arriba de las unidades Y sin que Los Concesionarios Ni los operadores Supieran que lo íbamos a hacer Estuvimos revisando Varias de las rutas Y constatamos Que todavía hay cosas Que tienen que corregirse Y es tarea De parte de la dirección De transporte Y de la propia secretaria Del ayuntamiento De tener que estar Trabajando en eso Para que Dentro de ese Equilibrio de condiciones Se cumpla Con Se cumpla Con la Con la Con el servicio De calidad Que se tiene que dar Voz informativa Armando López Capeticho Vamos con una entrevista De Gustavo Gutiérrez García Presidente del Consejo De la Industria Maquiladora Y Manufacturera De Exportación De Index Él habla Sobre la relación Que se da Entre el sector Industrial Y el Consejo De Vinculación Empresas Universidades El presidente De la Industria Mexicana De Exportación Gustavo Gutiérrez García Destacó El trabajo Que ha venido Realizando El Consejo De Vinculación Que conforman Las propias Empresas Así como El sector Educativo A nivel Medio Superior Indicó Que en dicho Consejo Se analizan Pero sobre todo Se determinan Las necesidades De la industria Y ver Cómo se pueden Habilitar Nuevas carreras Que satisfagan La demanda De mano De obra Especializada En este sentido Comentó Que el propio Secretario De Economía Claudio Bres Reconoce Lo que se ha Venido haciendo Por parte De ambos Sectores Y la disponibilidad Para buscar La modernización Del mundo Laboral Gutiérrez García Dijo Que incluso Hay universidades Que ya cuentan Con especialidades Que fueron diseñadas De acuerdo A los requerimientos De la industria Déjame decirte Está trabajando Muy de cerca Con todas Las universidades Inclusive Hay un programa De vinculación Donde están Tanto las empresas Como Las entidades Educativas Para ir Amoldando Cuáles van a ser Las carreras Del futuro Aquí en Piedras Negras Y la región Para así Estar enfocados Ellos En producir Buenos Trabajadores Para lo que Se vaya demandando Algunas de estas Ya se están Adecuando Por parte De universidades Ya se ofrecen Incluso Así es Ya se ofrecen Pero le van a estar Haciendo adaptaciones Voz informativa Ángel Robles Estrada Faltan 17 minutos Para las 3 de la tarde En Cristo rompe Las cadenas Un albergue Que da atención A personas Con adicciones Se celebrará La noche buena Y la navidad Con una cena Junto a las familias De personas Que atraviesan Por un proceso De rehabilitación Tal y como Se ha venido realizando Durante los últimos años La casa de rescate Cristo rompe Las cadenas Celebrará La noche buena Y navidad Con una cena En la que Están invitadas Todas las familias De personas Que buscan Rehabilitarse De las drogas Comentó Que de esta manera Se busca La integración De aquellas familias Que han sufrido En carne propia Como alguno De sus integrantes Ha caído En el mundo De la drogadicción Y su vida Se ha visto afectada Mencionó Que también Con esta convivencia Se les da Un mensaje De aliento A estas personas Que tocaron fondo Debido a su adicción A las sustancias Prohibidas Lo que ayuda Mucho en su rehabilitación Agregó Que dicha actividad También se realiza La noche Del fin de año Donde de igual manera Se les entregan Sus alimentos Además de repartir Algunos regalos Entre los asistentes Pues tenemos Nuestra cena Ahí con todos Los muchachos Y pues también Sus familias Que van y los visitan Y la pasan con ellos Nosotros creemos En la restauración Individual Pero también creemos En la restauración Familiar Que es muy necesaria Que toda la familia Sea restaurada Y aprovechamos Estas fechas Para que Dios Pueda hacer algo En el núcleo familiar Es precisamente El poder Que tiene la familia Sobre el integrante Que está atravesando Por este problema ¿Te lo puede ayudar? Sí, lo ayuda Significativamente Y es una aliciente Para la persona Que está luchando Para salir de las drogas ¿Se les hace su cena Su convivio? Sí, tenemos por ahí Algunos regalitos Cena Para todos los muchachos Es el día 24 Y el día 31 Y pues Queremos hacer Los que se sientan En familia Más que una casa Un centro de rehabilitación Nosotros le llamamos Hogar O casa de rescate Para que las personas Se sientan en familia Voz informativa Ángel Robles Estrada Faltan 15 minutos Para las 3 de la tarde Lo más importante Es pasarla en familia Con esto nos vamos A la última pausa Y volvemos Con la parte final Para proteger Tu medidor De bajas temperaturas Encimas te decimos En 1, 2, 3 Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer Paso 1 Envuelve el medidor Y las tuberías Con periódico Paso 2 Cúbrelo Con bolsas de plástico Envuélvelo Paso 3 Sujeta el forro bien Con cinta adhesiva O una cuerda también Y ya Tu medidor está protegido Del frío Para estar siempre bien informado De todo el acontecer local, nacional e internacional Solo Periódico Zócalo Información objetiva, veraz y oportuna El periodismo profesional del estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una de sus secciones Distribuido en Piedras Negras Cinco manantiales Región Carbonífera Y el sur de Texas Suscríbete ya Al 7821132 O encuéntralo En tu punto de venta Más cercano Porque en Coahuila No se lee el periódico En Coahuila se lee El Zócalo El Zócalo Encimas A diario Trabajamos para ti Encimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes Para recibir tu pago a tiempo De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche Te atendemos en oficinas generales Y en cajas de pago de Altamira y Acoros De 8 de la mañana a 4 de la tarde Y los sábados en oficinas generales De 9 de la mañana a 1 de la tarde O puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos Ubicados en Avenida 16 de Septiembre Avenida Industrial o Mirador Villas Las 24 horas Encimas estamos para servirte Encimas Si tú tienes un reporte que dar Enuncia Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también Whatsapp Al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llamo allá Haz tu reporte Con nosotros Y pasamos con nosotros Donde se Y el servicio personal de recursos humanos Quiero comentar que con estas ocho jornadas del mes de diciembre logramos un total de 51 jornadas de reclutamiento durante 2022. 40 de ellas fueron realizadas en la sede de la coordinación, nueve realizadas fuera en municipios de la región que nosotros coordinamos y dos más fueron realizadas de manera virtual a principios del año con motivo todavía de las restricciones de la pandemia. Esto, por supuesto, sumado a las tres ferias del empleo que se realizaron, dos en Piedras Negras y una en el municipio de Nava, bueno, pues nos da la satisfacción de un año muy productivo en el propósito que tiene el Servicio Nacional del Empleo, que es la vinculación laboral entre los empleadores y sus ofertas o espacios laborales con las personas que están buscando una colocación, un mejorar su trabajo o un empleo nuevo, conocer cuál es el empleo ideal para ellos y también, bueno, pues por supuesto, contribuir así a la economía familiar, a una estabilidad laboral, a tener que las personas tengan un empleo formal y con acceso a todas sus prestaciones de ley que, bueno, pues sabemos que además han estado creciendo. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Dos de la tarde con 51 minutos, ya casi nos vamos, pero antes veamos el pronóstico del tiempo. Y el día de hoy tendremos la máxima de 4 grados, cielo completamente soleado y despejado, ráfagas viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora del sureste, mientras que por la noche, mientras usted celebra su noche buena, la temperatura puede llegar hasta 5 grados bajo cero, cielo completamente despejado y ráfagas viento que se mantienen en los 10 kilómetros por hora, así que por favor, precaución, si no tienen que salir, no salga, quédese en casa y disfrute del ambiente en familia. Ya en estos momentos nos encontramos a 18% de humedad, ráfagas viento que corren a 13 kilómetros por hora del sureste y la temperatura actual en los 5 grados centígrados. 5 grados centígrados ya pasamos un poquito la máxima, pero recuerden que va a empezar a descender otra vez la temperatura, así que el día de hoy no hay pronóstico de lluvias, recuerde por favor abrigarse completamente, cuidar la cabeza, boca, nariz, cuello, espalda, por supuesto, y abrigarse para el tiempo de frío. Para el día de mañana domingo, que ya se espera que vaya aumentando la temperatura, la máxima en los 9 grados, la mínima en los 2 grados bajo cero, mientras usted celebra su Navidad, no habrá pronóstico de lluvias, el cielo se encontrará completamente soleado y despejado, si tiene alguna actividad al aire libre lo puede realizar porque estará completamente despejado, pero yo le recomiendo que se abrigue aunque sea un poco al menos por la noche. El lunes máxima de 15 grados, la mínima en 1 grado, cielo completamente soleado, martes máxima de 17, la mínima en los 4 grados, miércoles continúa soleado, la máxima en los 20, la mínima en los 8 grados centígrados, y para el jueves cielo completamente nublado, la máxima se espera que alcance los 22 grados y la mínima en los 11 grados centígrados. Como usted puede ver y escuchar, se espera el ascenso de temperatura sin pronóstico de lluvia. Acuña se presenta completamente soleado, la máxima en los 5 grados, la mínima en los 5 grados bajo cero, Jiménez completamente soleado, máxima de 6, la mínima en los 5 grados bajo cero, 5 manantiales, cielo parcialmente soleado, máxima de 6, la mínima en los 6 grados bajo cero, y finalmente Sabinas completamente soleado, la máxima en los 6 y la mínima en los 5 grados bajo cero, sin preocuparse de las lluvias. Por parte de Estados Unidos, San Antonio también se presenta con el cielo completamente despejado, la máxima en los 41 y la mínima en los 25 Fahrenheit. Ubalde máxima de 41, la mínima en los 20 Fahrenheit, cielo completamente soleado, al igual que Carrizo Springs, contando con la máxima de 41 y la mínima en los 22 Fahrenheit, sin presentar probabilidad de lluvia. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, te agradezco mucho que me hayas acompañado. En caso de que no la hayas podido escuchar completa, te invito a que cheques nuestra página de Facebook, Programa Super Channel 12, así como nuestra página de Internet, www.superchannel12.com, donde encontrarás la información del pronóstico del tiempo y la información de las noticias actualizadas para ti en cualquier momento del día. Mi nombre es Janet Magadán, que disfrutes de tu noche buena y feliz Navidad. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Faltan cinco minutos para las tres, cinco grados centígrados que se ven a 18, cuando estuvimos a menos cuatro grados centígrados durante la madrugada y que después de mucho tiempo, Janet, que no se registraban temperaturas tan frías para la noche buena, así que les deseamos lo mejor. Protéjase mucho del frío, tal como recomendó Janet Magadán y agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos por aquí en la edición vespertina, en la siguiente edición, en punto de las seis de la tarde. Que pasen un excelente día. Zócalo Piedras Negras presentó Tenemos un compromiso firme con la seguridad. No cedemos al crimen. Actuamos con estrategia y tenemos una excelente coordinación con el ejército, demás fuerzas federales y con los municipios del estado. Somos el tercer estado más seguro del país. Realizamos más de 100.000 operativos de seguridad. Con los logros de todos, fuerte Coahuila es. NuoDerm, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. NuoDerm, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. En Coahuila celebramos la alegría, los buenos deseos, la magia de compartir momentos especiales con quien más quieres. Sigamos disfrutando de los buenos tiempos. Festejemos nuestros logros y abracemos el porvenir. En esta época y como siempre, continuemos con nuestra unión, con la esperanza de la Navidad y un mejor año nuevo. Fuerte, Coahuila es. Frontera limpia Por un piedra negras más limpio y mejor Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia Por un piedra negras más limpio y mejor Estamos en todas partes En tu radio En el auto En tu celular Escucha el 107.1 Los mejores éxitos Las mejores promociones y programas en vivo con Diego Herrera Corey Toledo Carlos Rivas Frida González y Garo Romero Síguenos en nuestras redes sociales como Exa FM 107.1 Y sé parte de la cadena internacional de radio más importante En todas partes Ponte Exa FM 107.1 Para proteger tu medidor de bajas temperaturas Encimas te decimos como En un, dos, tres Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer Paso uno Envuelve el medidor Y las tuberías con periódico Paso dos Cúbrelo Con bolsas de plástico Envuélvelo Paso tres Sujeta el forro bien Con cinta adhesiva Una cuerda también Y ya Tu medidor está protegido del frío Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida son especiales Y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones